¡Gamba! ¡Rubtree! ¡Tambiónica! ¡En el Luna Park! ¡Primero de octubre! La gira Hola Mundo empieza en el Luna con fechas agotadas Pero Gamba tiene traslados y pases para la vuelta al mundo 360 Experience en Buenos Aires ¡Me quedo con mucho asilo de largo! ¡Voy a buscarte! ¡Rubtree! ¡Tambiónica! ¡En el Luna Park! ¡Pone me gusta en el Facebook de Gamba! ¡Gamba Online! ¡Y prepárate a seguir la consigna para ganarte traslado y entrada al! ¡Gamba! ¡Gordín! ¡Tambiónica! ¡En el Luna Park! ¡Primero de octubre! Gamba 106.3 Córdoba 101.7 Río Cuarto ¡Acá estamos todos!